Mañana no se pierda el arranque de la triple cartelera, triple cartelera a través de la pantalla de Foxport, arrancando con el Querétaro frente al Cruz Azul, señores, miren nada más, la producción ha estado muy, muy activa, todos los refuerzos que han llegado desde que Ricardo Peláez ha estado al frente de Madrid. Un poquito más, un poquito más. ¿Cuántos son? Yo creo que ya la estamos pegando al 100. ¿Hay una invisible también o qué? Es que hay un renglón. Angulo. Ah, Angulo. Ah, puede ser Angulo. A mí me gustaría. No necesitaría su departamento de inteligencia deportiva que es para separar. Angulo. Con los márgenes de la primaria. Angulo no viene. ¿No viene? No. ¿Se cayó? No, porque aquí no llegan jugadores después de la jornada. Ah, me asustas. ¿A mí se asustaría eso? Sí, sí, claro, claro. A mí se asustaría a ver, más que agradezco a los jugadores, pues cuántos títulos hay, ¿no? Eso estaría más bonito. Los jugadores llegan parvadas. A ver, van a poner otra vez en nuestro departamento de inteligencia deportiva la gráfica de los futbolistas que han llegado. A ver. Y que pudiera cerrar Brian Angulo, que es homónimo del que anotó gol hoy, por cierto, ¿no? Ya está Brian Angulo. Ahí está Brian Angulo abajo. Ya está, ya está. Es de todo el día. El margen. Ya está. Bueno, no, Santa. Rentería, Sánchez, Misael Domínguez. Bueno, ¿qué dice Brian? Y es Brian con A. Tignowski. Pablo Vidal. ¿Cuánto hay? ¿Como unos 90? ¿90? Yo, 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 yo de verdad, ya fuera de... Yo sí le he hecho más de 100. Quiero decir. No, mi, ya yo, haciendo cuentas. Perdón. Ya se gastaron como 100, ¿no? Como unos 80, 90. Yo, yo, yo sí le pego al 100, ¿eh? Con las cifras que han salido, sí, sí. Yo sí le pego al 100. Hay buenos jugadores, ¿eh? 100. Sí, pero ¿y cuántas, este... Ah, bueno. ¿Trofeos? ¿Cómo se llaman esas cosas que hay que ganar? Pero hay buenos jugadores. Sí, pero ¿cuántos? Bueno, bueno, tú ves la banca, la banca que va a presentar mañana contra Querétaro. Todos los de banca serían titulares en cualquier equipo. Sí. En cualquiera. Yo creo que los dos partidos que ha tenido Cruz Azul, sus tres cambios, los que han entrado de cambio, es más cara esa nómina de esos tres que los 11 titulares del equipo contrario. Ah, ya yo de la torre. Sí puede ser. Revisa. Venía suavecito con las chivas, pero no tanto con el Cruz Azul. No, no, bueno. No, bueno, es que la verdad, o sea... Son cosas mías, son datos. Claro. Oye, es cierto que no han llegado los títulos, pero bueno, el trabajo de la directiva, pues ahí está, ¿no? No, a ver, a ver. Perdón, Oscar, perdón, Oscar, perdón, 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 pero ya, son 30 años con el mismo discurso, ya basta, ya basta. Llegan figuras, llegan jugadorazos, llegan nombres, apellidos, petardos, y siguen siendo lo mismo. Que te entreguen la copa, que te entreguen el título de liga. O sea, eso es lo que quiere la afición, no que le llenes la pantallita con 467 nombres, porque ya haces cuentas, se han gastado una millonada, que no es mi dinero, es del señor Billy Álvarez y compañía, que se gaste lo que quiera, pero ya, 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 Oscar, ya. O sea, volvemos.